Buenos días para todos, mi nombre es Mauricio Alonso y hoy haré una introducción acerca del manejo de la plataforma Moodle para ASO Microfinanzas. Antes que nada, pues vamos a mirar, para acceder, vamos a tener que ingresar una ruta de acceso en el navegador, en este caso será asomicrofinanzas.didaxis.com.moodle. Vamos a hacer el ejercicio, abrimos un navegador, puede ser Google Chrome, puede ser Firefox, puede ser Internet Explorer o Microsoft Edge, el navegador es lo de menos. Y aquí vamos a ir a asomicrofinanzas.didaxis.com.moodle. Cuando entremos, esta va a ser nuestra pantalla de bienvenida, en la parte superior de la derecha encontramos un link para acceder. Vamos a dar clic aquí. Él aquí nos pregunta por un usuario y una contraseña. Voy a entrar como un usuario común y corriente en la primera parte de este tutorial. Entonces, usuario y su contraseña. Con este botón vamos a acceder. Y ya estamos dentro de la plataforma. No quiero guardar la contraseña. Vamos a hacer una explicación breve a esto que nos aparece, que es nuestra área personal, en el momento de ingresar a la plataforma. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos una opción de búsqueda para buscar los cursos en los que podemos ser incluidos o no. Tenemos el inicio del sitio, tenemos el calendario, ficheros privados o archivos que subimos a la plataforma para cualquier tipo de uso. Luego ya hablaremos un poco más a profundidad de esto. Y en los cursos en los que nos encontremos matriculados. En este momento, ese usuario de mostración se encuentra matriculado en el curso AMC Finamiga. Aquí mismo, en la vista general de cursos, nos aparece el curso del que hemos hablado. Aparecen los eventos futuros. Miren, aquí está el calendario, pero en la parte central de la pantalla también aparecen todos los eventos futuros. Y nos muestra qué hay pendiente para ejecutar dentro de nuestra plataforma. Aquí nos aparece un indicador de fecha límite en el que nosotros sabemos si hay algún tipo de tarea o actividad pendiente dentro de las próximas fechas. Y en la parte de abajo tenemos también la posibilidad de conocer el módulo de mensajería. Aquí trabajamos con una mensajería interna en plataforma. Esta mensajería nos va a permitir a nosotros poder comunicarnos con las personas que están en la plataforma. Muy bien, aquí nos dice que estamos identificados como el usuario. En este caso es usuario demo. Y con esta opción de aquí podríamos salir. Igual, en la parte superior encontramos este botoncito que está aquí que nos permite conocer la mensajería. Aquí tenemos un mensaje. Sabemos, por ejemplo, que Diego Reyes nos escribió un mensaje. Podríamos ver los mensajes que hemos recibido. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un botoncito para las alertas. Aquí están todas las notificaciones que tengamos pendientes en la plataforma. Y aquí la parte de eventos. Como pueden darse cuenta, la mayoría de la información se replica en diferentes partes de la pantalla. Esto es para que tengamos acceso de una manera muy sencilla a la información que tenemos dentro de nuestra plataforma Moodle. Aquí está mi usuario. Y si yo llego a mi usuario, miren, también tengo como acceder al área personal, a los cursos y a las preferencias de mi usuario. Adicional a eso, tenemos una definición de perfil del usuario y tenemos la opción de salir de la plataforma. Vamos a hacer una breve configuración de este usuario de demostración que creamos para este ejercicio. Vamos a dar clic en perfil. Cuando damos clic en perfil, aquí aparece en qué curso se encuentra inscrito el usuario, qué insignias ha ganado. Las insignias son medallas, son valores agregados que se pueden cargar en los cursos. La persona que se encuentra haciendo la instrucción o quien es el tutor del curso puede, por ejemplo, colocar o crear insignias para las personas que entregan primero la tarea, las que siempre asisten a las clases, las personas que tienen las mejores calificaciones. Entonces, esas insignias se crean y a partir de la creación y configuración de las mismas, el usuario va a poder obtenerlas dependiendo de su comportamiento en la plataforma. Aquí tenemos una opción para la edición rápida del perfil. En esta opción de la edición rápida del perfil yo puedo colocar o hacer cambios en mi nombre, en mi apellido, en el correo electrónico que tengo registrado, en la ciudad a la que pertenezco el país y en la descripción. Vemos, por ejemplo, que en este usuario no hay una descripción. Es importante que todos los usuarios tengan una descripción en la que se hace claridad sobre el perfil de la persona. Por ejemplo, este puede ser, el perfil de la persona puede ser, por ejemplo, asistente de gerencia con 10 años de experiencia en finanzas, administrador de empresas de la universidad libre, ejemplo, bueno, etc. ¿De acuerdo? Cuando tenemos descrito el perfil o cuando hicimos alguna modificación en este caso, le podemos decir que guarde los cambios y ya el usuario ha tenido una modificación. ¿Ok? Aquí aparece si tiene entradas en el blog, si ha participado en discusiones, si ha hecho réplicas de discusiones en los foros, en los cursos en los que se encuentra matriculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos entonces ahora con este piñón de la parte superior derecha, tenemos también otro tipo de opciones. Aquí aumentamos el número de opciones. Si lo vemos, aquí hay unos detalles de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el país en el que está, la ciudad en la que está registrada el usuario y aquí tenemos una opción para la edición del perfil. Como podemos darnos cuenta, esta edición del perfil es una opción un poquito más avanzada de lo que hicimos en la versión anterior. Aquí tenemos un panel un poco más grande. Por ejemplo, aquí en apellidos, usuario, demostración, me faltó una tilde en la O. Aquí tenemos la descripción, esos cambios que hicimos en la entrada anterior. Miren, aquí los tenemos y podríamos modificarlos. Aquí tenemos unas opciones un poco mayores porque yo podría, por ejemplo, manejar todo un panel aquí para colocar negrita. ¿De acuerdo? Para colocar subrayado. Eso es. Para insertar imágenes. Bueno, etc. Aquí tenemos la opción de la imagen del usuario. Nosotros vemos que aquí hay un avatar, un icono en blanco, como la imagen de nuestro usuario. Si quisiéramos cargar una foto, por ejemplo, para identificar mejor al usuario, cada vez que se utilizan plataformas como Moodle, como Blackboard o cualquier tipo de plataforma para cursos virtuales o asistencia de cursos, es importante que se acerque un poco más a ese face to face que manejamos en los cursos presenciales. Que al menos se conozca la persona con una foto, una imagen con la que se está trabajando. Entonces es bastante importante que nosotros tengamos o carguemos una imagen de usuario a la plataforma Moodle. Voy a hacer ese ejercicio acá. Nos pregunta por una imagen. Aquí nos dice que podemos arrastrar y soltar la imagen desde nuestro escritorio. O podemos, con este botón de aquí, agregar la imagen. Yo le voy a decir que la voy a agregar. Estas son las posibles fuentes de las cuales yo podría tomar mi imagen. Yo tengo la imagen en mi disco duro, así que voy a subir un archivo. Él me pregunta de inmediato qué quiero seleccionar como archivo. Voy a mi equipo. Aquí tenemos una carpeta de imágenes. Y yo aquí tengo una imagen. En la imagen, yo aquí le puedo cambiar el nombre. En este caso quiero dejarla con el nombre que esté, así que no hay que hacerle un cambio de nombre. Aquí aparece quién es el autor de la imagen. Vamos a colocar la tilde. Y qué tipo de derechos quiero manejar con esta imagen. En este caso digo que la imagen tiene derechos reservados. Lo dejo así, aunque podría decir que es de dominio público, Creative Commons. O todas las derivaciones que tiene Creative Commons. ¿De acuerdo? En este caso dejémosla como derechos reservados. Y digámosle que suba el archivo. Ya cuento con una imagen de plataforma. Yo aquí puedo hacer una descripción de la imagen. Es importante que manejemos este tipo de elementos, de descripciones. Para que las cosas funcionen de una mejor manera. ¿A qué me refiero? Si hay personas con discapacidades. Una persona con discapacidad visual tal vez no pueda ver la imagen. Pero hay sitios web. O uno puede adaptar los sitios web para que sean accesibles. Por personas con discapacidad visual. Y ellos lo que van a escuchar de la máquina son las descripciones de las imágenes. Entonces, si yo no tengo ninguna descripción de imagen. Para esta persona no habrá imagen. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a colocar el nombre del usuario. Se llama usuario. O en la descripción coloquemos foto. Usuario demo. Aquí yo puedo también agregar otras cosas como nombres adicionales. Puedo tener un nombre fonético, apellido fonético. Cuando hay diferencias entre cómo se escribe y se pronuncia. Nombre intermedio, nombre alternativo. Qué intereses tengo. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, la educación. Leer. El cine. Pueden ir dando enter cada vez que escriben o colocando una coma. Y él nos va colocando aquí arriba. Esos intereses que tenemos. Recuerden que es una plataforma de aprendizaje. Pero todas las personas que pertenecen a la plataforma pueden ver el perfil de las otras personas. Y pueden encontrar cosas en común para poder crear redes de aprendizaje. Vamos a decirle actualizar la información personal. Y en este caso, se pueden dar cuenta que ya se hizo todo un cambio en el perfil del usuario. Tenemos una imagen del usuario. Tenemos una descripción del usuario. Tenemos unos intereses del usuario. ¿Ok? Vamos a salir de la plataforma. Ya saben, es clic en el nombre del usuario. Y salir. Continuaremos luego con el trabajo dentro de estos tutoriales para poder hacer uso de la plataforma. Muchas gracias.